Buenos días Mario y amigos de Enfoque de Escena, los saluda Claudia Magun. El Auditorio Nacional inicia la temporada 2024 del Metropolitan Opera de Nueva York con los cuentos de Hoffman, una superproducción sobre la obra de Jack Offenbad bajo la dirección concertadora de Marco Armillato. Los cuentos de Hoffman mañana sábado en el Auditorio Nacional, una ópera romántica que ofrece una mirada inmersiva al fantástico mundo de Jack Offenbad en una historia que mezcla imaginación y realidad llevada a escena por Barlet Sher. En un festejo por dos décadas de pasión por el baile, la maestra Leticia Cocío y la compañía Viva Flamenco presenta Voces del Orca. Puesta coreográfica inspirada en la casa de Bernarda Alba del insigne poeta español que desfila sentimientos extremos que van del odio a la pasión y de la envidia al poder. Voces del Orca, una creación de Leticia Cocío se presenta el próximo jueves 10 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La danza como una expresión de la lucha y el anhelo de libertad a través de la música y el baile flamenco. La compañía nacional de teatro presenta Sobre el sonido de un derrumbe, un texto de Patricia Martínez Pedreguera que explota el potencial corrosivo de los secretos y los pactos de silencio generados a partir de todo aquello que se calla. Sobre el sonido de un derrumbe se presenta miércoles y jueves en el Centro Cultural Helénico. Una perspectiva de la compañía nacional de teatro dirigida por Paula Watson que versa sobre una familia que desde hace tiempo oculta un secreto. Sobre el sonido de un derrumbe, miradas distintas de realidad y percepción. Porque la física y la ciencia son divertidas, la compañía gallinero Teatro Clown presenta Desexperimentos, una conferencia académica impartida por dos científicos que en un giro sorprendente se convierten en un espectáculo que provoca el asombro de aquellos asistentes que llegan hasta las carcajadas. Desexperimentos se presenta únicamente este fin de semana en el Centro Nacional de las Artes, una experiencia lúdica que a través del teatro despierta la curiosidad por la ciencia y las artes. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes.